Un saludo para la gente de Defensa Civil de Fiambalá que estuvimos participando y de parte de la Intendenta Rosana del Valle Paulú, le manda saludos de allá a usted. Bueno, cariño muy grande para toda la gente de Fiambalá y gracias a la gente de Defensa Civil por la participación en esta operación tan importante para rescatar a 7 argentinos que estaban ahí en dificultades. Muchísimas gracias.